¿Qué es el Sistema Educativo? En este primer encuentro lo que vamos a trabajar un poco es las bibliotecas, los museos y los archivos como proyectos gubernamentales. ¿Y en qué sentido como proyectos gubernamentales? Es que convocamos, y ustedes lo habrán visto por medio del programa, a justamente las entidades madres de las políticas educativas y nacionales y culturales para que nos cuenten un poco cuáles son las líneas de trabajo que están llevando a cabo, cómo nosotros desde el sistema educativo argentino podemos inmiscuirnos o generar algún espacio de trabajo, pensar un poco y un tiempo de reflexión a través de estas presentaciones para ver en qué podemos generar nuevos proyectos en las instituciones educativas o también con quién podemos hacer alianza fuera del sistema educativo. Por eso es muy importante contar también, y sé que en algunas sedes contamos, con miembros de la comunidad archivística, museológica, obviamente de la comunidad de los bibliotecarios, pero especialmente con esas entidades a nivel nacional que tienen su representatividad en las provincias y se pueden unir y hacer de puente con el sistema educativo. En este primer encuentro también no queremos dejar de lado los centros de documentación. Los centros de documentación también están dentro de nuestras unidades de información. Administrativamente, esto lo hablamos en la primera videoconferencia que tuvimos este año, que fue en marzo, que fue una reunión de trabajo que fue cerrada, interna, comentamos un poco por qué este posicionamiento. Y es que aglutinamos a las bibliotecas, museos y archivos por un lado y los centros de documentación gubernamentales que funcionan en los ministerios por otro, como dos focos diferentes de trabajo. Y los dos pensando en la promoción de la lectura desde los diversos soportes. Los dos pensando también en la preservación de la historia en los diversos soportes. Como que son los ejes o los pilares de nuestra política a partir de este año que iniciamos y que empezamos a trabajar. Un poco habrán visto en el programa que la primera presentación va a estar a cargo del equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, donde nos van a presentar el Registro Nacional de Objetos Digitales. Ya vemos ahí un avance hacia el mundo digital. Y el mundo digital también va a ser parte de nuestro planteo en este encuentro. La primera parte la va a hacer su aporte desde la Biblioteca Nacional. La segunda parte estará desde el Archivo General de la Nación. Y la tercera parte desde la Dirección Nacional de Museos. Pensar un poco cómo podemos trabajar este mundo digital. Qué exigencias podemos tener nosotros en las instituciones educativas. Cómo podemos bajarlo a nuestros espacios. Qué podemos implementar en nuestros espacios. La Biblioteca Nacional de Maestros ha sido como pionera en el tema de la digitalización de sus fondos. Y la puesta en valor de esos fondos. Así que hemos hecho algunas otras capacitaciones en torno a este tema. Ver cómo podemos seguir avanzando en torno al mundo digital. Pensar este soporte digital. Cómo lo podemos poner en valor. Si tenemos las posibilidades. No solo los insumos económicos. Sino las capacidades en el tema de los recursos humanos. Para poder implementar algún tipo de esta política en las instituciones educativas. Ese es un poco el objetivo que tiene el encuentro de hoy. De movilizar y de salir con nuevas ideas en torno a la era digital o al mundo digital. Y ver cómo podemos reconstruir y reinterpretar y escribir una nueva historia desde estos nuevos espacios. Antes de empezar la presentación quería hacer un poco un raconto de cuáles son las actividades centrales que va a tener la biblioteca en este primer semestre. Que ya un poco hablamos internamente. Pero quería recordarles que tenemos como capacitaciones virtuales fijadas dos fechas. Esto es como un tipo de agenda para ya ir marcando. El 22 de agosto tenemos la jornada de recuperación del patrimonio histórico educativo. Y el 14 de noviembre vamos a tener un encuentro virtual de bibliotecas escolares. Esto que lo encasillamos en recuperación del patrimonio histórico educativo siempre en torno a las tres unidades de información. Y cuando hablamos del encuentro de bibliotecarios escolares, ahí sí como que vamos a hacer un foco simplemente en los bibliotecarios y la comunidad de la bibliotecaria. A raíz de esto quería comentarles que también estamos generando en la biblioteca capacitaciones in situ para bibliotecarios escolares. Entonces les pido que siempre frecuenten la página web donde por ahí van a encontrar esas novedades y puedan inscribirse y participar de esos encuentros. Como último aviso y adelanto, así externo, un adelanto interno y un adelanto externo. En el aspecto externo quería contarles que la Fundación El Libro nos convoca nuevamente para generar un encuentro en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Una nueva jornada para bibliotecarios escolares. Así que ya ahí vamos a tener algunas novedades. Hago esto extensivo a todas las jurisdicciones porque quizás como es en vacaciones de invierno podemos aprovechar ese tiempo. Y si estamos de visita por la Ciudad de Buenos Aires podemos agendarnos este espacio de capacitación. Y una alegría es algo que vamos a generar ahora el 14 de junio, que es un trabajo interno que estamos llevando en la biblioteca. Y es que vamos a inaugurar la sección infantil. La sección infantil que en tiempos de Leopoldo Lugones como director, recrea, invitando a toda la ciudadanía, en especial a esos niños y que hemos trabajado en otras oportunidades, nuevamente se va a poner en valor y se va a generar un espacio en la biblioteca para trabajar con la comunidad de un año o meses a 16 años. Así que esto ha sido realmente como un placer. El secretario de Gestión Educativa, Oscar Giglioni, de quien dependemos, ha sido un gran propulsor de este proyecto. Es el que ha generado las instancias para que lo podamos poner en valor. Y también agradecer la colaboración de la biblioteca del Congreso, que nos está ayudando y colaborando con las capacitaciones en el área. Bueno, simplemente ahora dedicarnos al espacio de trabajo, empezar a escuchar a los especialistas.